¿Cómo convertirte en millonario en tres meses en 2025? ¿Sabías que hay personas que han cambiado su vida financiera en cuestión de meses? No. No hablo de ganar la lotería ni de milagros inesperados. Te hablo de estrategias reales y poderosas que pueden hacer que el 2025 sea el año en que te conviertas en millonario. ¿Quiere hacerse millonario? Si ha respondido afirmativamente a esta pregunta. Este video es para usted. Estoy seguro de que. Si sigue los 15 pasos de los que hablaré en este video. Tiene muchas posibilidades de ser el primer millonario de su familia. Preste mucha atención, porque lo que diré en el paso 8 y en el paso 13 no puede ser ignorado. Empecemos por lo básico, ¿qué hace falta para ser millonario? Necesita tener más de un millón en su cuenta. Pero, ¿cómo se llega a ese millón? Preste atención. Para alcanzar el estatus de millonario, es esencial cultivar las cualidades y habilidades necesarias para prosperar en el mundo de la iniciativa empresarial, las inversiones y los negocios, especialmente en el negocio digital. Hoy en día, muchos jóvenes de 18 años hacen fortuna a través de Internet. ¿Y sabe cómo ganar dinero a través de Internet? Como dijo una vez Bill Gates, en el futuro solo habrá dos tipos de empresas, las que hacen negocios a través de Internet y las que están fuera del negocio. Lo dijo en el siglo pasado y ese momento ha llegado. Vivimos hoy lo que Gates dijo hace más de 20 años. Y usted, ¿hace negocios a través de Internet o está fuera del negocio? Antes de ser millonario, piense como tal. Actúe como un millonario, vístase como un millonario y sea visionario como un millonario, porque lo que es por dentro se reflejará por fuera. Y no piense que hacerse rico es solo tener mucho dinero, hacerse rico va más allá. La verdadera recompensa de hacerse rico va más allá del propio dinero, se trata de la transformación personal y de la calidad de vida que conlleva ese éxito. Los millonarios que se han hecho a sí mismos suelen compartir rasgos específicos, y si los posee, las posibilidades de hacerse millonario aumentan drásticamente. Pero, incluso si no los tiene inicialmente, estas características pueden aprenderse y mejorarse con el tiempo. Y muchas de estas características se compartirán en este video, así que preste mucha atención y permanezca atento hasta el final. ¿Se ha dado cuenta de que todos los grandes millonarios suelen tener muchos hábitos en común? No es casualidad que sean millonarios. Es importante señalar que, incluso un fallo en un área de estas características puede ser suficiente para obstaculizar su progreso. Por otro lado, si consigue dominarlos todos, las posibilidades de éxito serán prácticamente ilimitadas. Por lo tanto, hay que centrarse en cultivar habilidades como la perseverancia, la capacidad de asumir riesgos calculados, la disciplina financiera, la capacidad de aprender de los fracasos y la adaptabilidad a los cambios del mercado. El camino hacia el éxito financiero empieza dentro de usted, con el compromiso de convertirse en la mejor versión de sí mismo. En este video he esbozado 15 pasos para que empiece a cambiar radicalmente su trayectoria. Y como sé que es una persona inteligente que sueña en grande, creo que se convertirá en el próximo millonario. Deje la siguiente frase en los comentarios, seré millonario. Con solo teclear esto, seré millonario, cuando vea este comentario le daré un corazón. Así que vayamos al paso. Tome el control y sea el creador de su propia historia. Piense en los millonarios que admira. Podría ser Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Elon Musk o cualquier otro millonario. Todos tienen algo en común, son directores generales de sus propias vidas. Esto significa que no esperan a que otras personas tomen decisiones por ellos. En lugar de ello, lideran, fijan objetivos y trabajan incansablemente para alcanzarlos. Por ejemplo, fíjese en la trayectoria de Elon Musk. No esperó a que alguien le diera una oportunidad. En su lugar, fundó empresas como Tesla y SpaceX. Establezca su visión, desarrolle un plan estratégico y tome las decisiones que le lleven en la dirección deseada. No espere a que las oportunidades caigan del cielo, porque del cielo solo cae lluvia. Ahora, si quiere oportunidades para enriquecerse, cree sus propias oportunidades. Recuerde, la vida es su negocio y usted es el jefe. Así que tome el control y lleve su vida al siguiente nivel. Segundo paso, soñar en grande e ir más allá. ¿Quiere conocer el segundo paso hacia la riqueza? Soñar, pero no me refiero a los sueños corrientes, esos que apenas recordamos al despertar. Hablo de grandes sueños, esos que hacen que su corazón lata más rápido y le brillen los ojos solo de pensar en ellos. Imagínese dentro de cinco años en una realidad en la que todo es perfecto. ¿Cómo sería? ¿Dónde viviría? ¿Qué coche conduciría? ¿Cuánto dinero ganaría? Piense en todos los detalles, desde el tipo de casa hasta las vacaciones de sus sueños. Tercer paso, tome papel y bolígrafo y empiece a hacer una lista de todo lo que desea. No ponga límites, deje fluir su imaginación. Y lo más importante, revise esta lista todos los días. Deje que estos deseos se infiltren en su mente hasta que se conviertan en parte de lo que es. Así funciona la ley de la atracción. Cuando se centra en lo que quiere, el universo conspira a su favor. Así que no tenga miedo de soñar en grande, al fin y al cabo, eso es lo que da comienzo a cualquier gran logro en la vida. Ahora le daré el verdadero secreto. Primero sueñe, luego convierta ese sueño en una meta. Convierta la meta en objetivo. Ahora explicaré cómo funciona esto en la práctica. Supongamos que sueña con viajar a Estados Unidos. Ese es el sueño, viajar a Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la meta? La meta es visitar Los Ángeles. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es hacerlo el 13 de septiembre de 2025. Ve que no se trata solo de soñar. El sueño tiene que tener una meta y la meta tiene que tener un objetivo. Piense en los mejores del mundo en cualquier ámbito de la vida, ya sea en un deporte concreto o en los negocios. ¿Conoce a estas personas? No nacieron con una insignia de éxito, se comprometieron a convertirse en los mejores. Si aspira a estar entre los líderes, entre los que verdaderamente prosperan, tiene que estar dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Nadie llega a la cima sin sudar. Hay que dedicarse incansablemente todos los días. El secreto para entrar en el selecto grupo de los mejores es sencillo, pero no fácil. Necesita dedicación. Muchos abandonan por el camino porque la senda hacia la cima puede ser larga y ardua. Pueden pasar meses, incluso años, hasta que consiga su objetivo. Pero siempre que mantenga su determinación y nunca se rinda, la paciencia y la disciplina serán sus mejores aliadas en este viaje. No deje que nada le impida alcanzar la grandeza que merece. Piense en alguien que encarne este compromiso con la excelencia, como Michael Jordan. No nació como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Jordan se enfrentó al rechazo y al fracaso, pero nunca renunció a su sueño de convertirse en el mejor. Dedicó interminables horas al entrenamiento, trabajando en su técnica, su forma física y su mentalidad ganadora. Incluso cuando las cosas parecían difíciles, Jordan nunca perdió de vista su objetivo de alcanzar la grandeza. Se enfrentó a dolorosas derrotas, pero en lugar de rendirse, utilizó esos momentos como combustible para ser aún mejor. Su inquebrantable determinación le llevó a ganar seis campeonatos de la NBA. Jordan nos inspira y nos recuerda que el verdadero éxito no es fácil, requiere compromiso, dedicación y un deseo inquebrantable para superar los obstáculos que surjan en su camino. Como Jordan y otros grandes visionarios, cada uno de nosotros tiene la capacidad de alcanzar la excelencia en su propia vida, siempre que estemos dispuestos a trabajar duro y a no renunciar nunca a nuestros sueños. Así que recuerde, no importa lo difícil que pueda parecer el camino hacia la excelencia, cada paso que dale acerca más a su objetivo. Mantenga su compromiso, persevere y nunca subestime el poder de su determinación. Al igual que Michael Jordan, puede alcanzar grandes cotas e inspirar a otros para que hagan lo mismo. Recuerde, el éxito es avanzar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Cuarto paso, cultivar un fuerte sentido de la orientación. Para alcanzar el verdadero éxito, es esencial tener claros sus objetivos y desarrollar un plan concreto para alcanzarlos. Imagine sus objetivos como destinos en un mapa. Si no sabe a dónde va, es difícil llegar y para quienes no saben a dónde van, cualquier camino es bueno. Por lo tanto, es importante definir claramente lo que quiere de la vida en todos los ámbitos. Fije sus objetivos, trace su camino y avance cada día hacia lo que quiere. Así es como lo conseguirá. Quinto paso, nunca crea que lo sabe todo. El secreto está en no dejar nunca de aprender. En el momento en que cree que lo sabe todo, es cuando se estanca en la vida. Porque lo que sabe es sólo un vaso de agua, pero lo que debe aprender es como el agua del océano. Nada transforma más la vida que el desarrollo personal. Dedique entre 30 y 60 minutos diarios a profundizar en su área de interés. Es como plantar semillas de sabiduría que florecerán en oportunidades y éxito. Haga cursos que amplíen su mente y sus habilidades. Sintonice con los maestros y absorba sus sabías palabras en videos y podcast. En Closso, YouTube es un lugar excelente para aprender. ¿Se compromete a este aprendizaje continuo? Deje la siguiente frase en los comentarios. Me comprometo a aprender algo nuevo cada día. Sexto paso, conectar con los maestros. ¿Quiere conocer el secreto de los grandes ganadores? Es sencillo, se rodean de maestros. Cuando se rodea de personas que ya han conseguido lo que desea, abre las puertas a una nueva visión del mundo. Los ganadores no sólo apoyan sus sueños, sino que también irradian positividad y una sed inagotable de crecimiento. Estar cerca de ellos es como absorber su mentalidad ganadora. Así que no subestime el poder de elegir cuidadosamente a sus acompañantes. Únase sólo a quienes respete, admire y le gusten de verdad. Porque créame, se convertirá en la media de las personas con las que más se conecta. Si camina con cinco fracasados, usted será el sexto. Si camina con cinco sabios, será el sexto. Y así sucesivamente. Incluso si no tiene acceso directo a estos maestros, hay formas de aprender de ellos. Lea sus libros, escuche sus podcasts, vea sus entrevistas. Cada pequeño contacto cuenta y cada idea puede ser la clave del éxito. Séptimo paso. Cultivar un inquebrantable espíritu de optimismo. Cuando llegue la debilidad y el desánimo, sólo mire el premio y no le quite el ojo de encima. Sea optimista y diga, lo conseguiré, este premio ya es mío. Comprenda que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero nunca pierda la fe en el destino final. Cuando un optimista se propone alcanzar la riqueza, no sólo la desea. La persigue con inquebrantable determinación. Cada obstáculo es sólo eso, un obstáculo, una oportunidad para demostrar su resistencia y compromiso. Así que no se conforme con estar vivo, empiece a vivir, porque vivir es diferente de estar vivo. Sí como el optimista que afronta sus retos con valentía y convicción, siempre avanzando hacia sus sueños y metas. Octavo paso. Fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es como ese amigo fiel que le empuja hacia adelante, incluso cuando quiere parar. Es el secreto que los ganadores conocen bien. No son diferentes de nosotros, pero tienen la increíble habilidad de mantenerse firmes y hacer lo que hay que hacer, por difícil que sea. Las personas de éxito entienden que la autodisciplina no es una opción, es una necesidad. Es el combustible que les impulsa más allá de las excusas y las distracciones. Es la capacidad de mirar al objetivo final y decirse a sí mismo, llegaré allí pase lo que pase. Así que la próxima vez que sienta la tentación de procrastinar o rendirse, recuerde el poder de la fuerza de voluntad. Sí su propio motivador, su entrenador personal. Al fin y al cabo, la autodisciplina es lo que convierte los sueños en realidad y le lleva del punto A al punto B, incluso cuando el camino parece empinado y lleno de obstáculos. Noveno paso, siga sus pasiones hasta el final. Cuando nos fijamos en las personas que realmente destacan en la vida, es fácil ver que hacen lo que les gusta. Así que no tenga miedo de seguir aquello que le hace levantarse ilusionado cada mañana. Siguiendo sus pasiones, no solo alcanzará el éxito, sino también plenitud y felicidad en la vida. Es como esa sensación eléctrica que recorre su cuerpo cuando hace algo que le gusta. Es la sensación de estar exactamente donde debe estar, haciendo lo que debería estar haciendo. No se trata solo de ganar dinero, se trata de vivir una vida con propósito y sentido. Así que no deje que sus pasiones se queden en sueños lejanos. Hágaselos realidad. Busque formas de incorporarlas a su vida cotidiana, aunque al principio solo sea como pasatiempo. Dedíquese a ellas con todo lo que tiene y verá que el universo conspirará a su favor. Décimo paso. Explore y perfeccione sus habilidades únicas. Cada uno de nosotros lleva dentro habilidades únicas que hay que explorar. Imagínese como un diamante en bruto, esperando a ser tallado y revelar al mundo su esplendor único. Si se compromete a desarrollar estos dones naturales, hasta donde puede llegar. Es sencillamente extraordinario. La verdad es que todos poseemos un conjunto único de habilidades, algo que nos haga brillar entre la multitud. Puede ser su forma de dibujar, de tocar un instrumento musical o, incluso, como resuelve problemas complejos. Identificar y fomentar estas capacidades puede ser la clave para liberar todo su potencial. No se trata de ser bueno en todo, se trata de llegar a ser excepcional en algo. Dodécimo paso. Trabajar duro. He aquí el secreto del que pocos hablan. La mayoría de los millonarios no llegan ahí solo por suerte, se obsesionan con el trabajo. Sé que puede parecer agotador, pero esta es la pura verdad, si quiere lograrlo en la vida, tiene que estar dispuesto a sudar más que la multitud. Imagínese esto, hay innumerables personas compitiendo por el mismo objetivo que usted, tienen hambre, desean el éxito tanto como usted. No es fácil, lo sé, pero eso es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Los ganadores hacen lo que hay que hacer, incluso cuando no quieren. No esperan a que les motiven, crean su propia motivación. No esperan a que las cosas sucedan, hacen que sucedan. Así que si quiere formar parte del Club de los Millonarios, prepárese para trabajar sin descanso, porque al fin y al cabo, son su dedicación y su trabajo duro los que determinarán su éxito. Si el tipo de persona que hace lo que hay que hacer, pase lo que pase, y verá que el éxito no tardará en llegar a su vida. Décimo tercer paso, ser constante. La constancia es la clave de todo éxito duradero. Imagínese que es un atleta de élite entrenándose para los Juegos Olímpicos, no llegan al podio solo con entrenamientos ocasionales, es la constancia a lo largo del tiempo lo que les lleva a la victoria. Lo mismo ocurre con usted y sus objetivos de hacerse millonario. Comprometase a progresos constantes, aunque sean pequeños. Recuerde que son los pequeños pasos los que le llevarán a los grandes resultados. Manténgase firme en su viaje, incluso cuando las cosas se pongan difíciles y alcanzará el éxito que desea. Décimo cuarto paso, gestione su tiempo con inteligencia. El tiempo es su recurso más valioso y la forma en que decida utilizarlo puede determinar su éxito. Solo tiene un número determinado de horas al día y depende de usted decidir cómo invertir cada una de ellas. Así que la próxima vez que se encuentre viendo la tele durante horas y horas o navegando sin rumbo por Internet, pregúntese, ¿esto me acerca a mis objetivos o me aleja más de ellos? Porque, al fin y al cabo, lo que hace con su tiempo determina el curso de su vida. Décimo quinto paso, mantenga una mentalidad positiva. Su mente es como un jardín, lo que plante allí crecerá. Si alimenta sus pensamientos con negatividad y duda, eso es lo que florecerá en su vida. Pero, si cultiva una mentalidad positiva y optimista, verá brotar las semillas del éxito en todos los ámbitos de su vida. Así que, la próxima vez que se encuentre con pensamientos negativos o autodestructivos, tómese un momento para detenerlos y sustituirlos por pensamientos positivos y constructivos. Recuerde todo lo que ha conseguido hasta ahora y todas las cosas increíbles que aún están por venir. Manténgase firme en su visión y confíe en el proceso, incluso cuando las cosas parezcan difíciles. Porque, al final del día, es su mentalidad la que determina su destino. Así que, elija pensar en grande, soñar en grande y creer que usted también merece grandes cosas, y verá que el universo conspirará a su favor. Ahora que conoce estos quince pasos, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Va a guardarlos en su mente y dejar que acumulen polvo, o va a pasar a la acción y empezar a transformar su vida para mejor? La elección es suya. Tiene el poder de cambiar su vida, de crear la vida que siempre ha soñado. Así que, adelante, hágalo realidad. Cree en usted mismo, siga estos pasos y conviértase en la persona que ha nacido para ser. Sé que puede hacerlo. Creo en usted. Así que, anímese y haga de este el año en que convierta sus sueños en realidad. Le apoyo, vamos, futuro millonario. Le apoyo, vamos, futuro millonario.